De, de, deli music No me quiero ver Por la blanca, la verde y la perco Te borro del planeta Si por mi plata te pones terco La apunto, la saco, la vendo De humildad mantengo Y siempre doy lo poco que tengo La plática, con tambores nueve clásica Eso es vivencia, cero cinemática Los menores no creen en matemática Solo ven y ponen práctica Estamos en esa, maquinando con los pirsas Solo andamos con rareza, psicología inversa Cinco midas en la defensa, una nueve Nos dispara si le falta pieza No, ya no existe la amistad Mucho menos la lealtad No, no, ya no existe lamentar Y menorcitos quieren matar No, no, ya no existe la amistad Mucho menos la lealtad No, no, ya no existe lamentar Y menorcitos quieren matar Tú no te asomes y por la ver Escúchate el rétete Son los menores activos con glopetete Ya no juegan ninguno pa' meterte Te suelten el plomo, ya no puedes esconderte Estoy llorando pa' comprarme la mía Palabras sabias las que el charri me decía Mi madre llora por lo que ella vive todos los días Dios bendiga lo puro en el mundo de la hipocresía Bien, ya cambiamos el sistema Porque antes no tenía ni pa' compramos una crema Al que persevera alcanza, prende este lema Letra dura y de corazón que duele y quema No le pido a nadie, consigo lo mío No me endulzo de lo ajeno, gracias a Dios bien me mantenío Con mi viejita agradecido Siempre me mantuvo bien y por ella nunca he caído La envidia se vive en todos lados Y hasta el más hipócrita ríe y se para a tu lado El falso siempre anda enmacarao Así se han patillao, drogao En la esquina, viento y yo Te marcan duro, te dicen que son friend Y son los primeros que te ensucian Cuando ven un reten Como guiar se le cae el sostén Y esa clase de puerca de a poco Se la lleva el tren No, ya no existe la amistad Mucho menos la lealtad No, no, ya no existe lamentar Y menorcitos quieren matar No, no, ya no existe la amistad Mucho menos la lealtad No, no, ya no existe lamentar Y menorcitos quieren matar Cuídate de todo aquel que no respeta Maleantes de papel ya sacan más triste y penetran Los menorcitos se chocan y andan en venta Nunca te lo fue, siempre permanece alerta Yo te copié, allá te naces obvio Son ratas y puercas llevadas por el odio Dicen esos locos, pero no de manicomio Y se chorrean, aún no saco el telescopio Tengo contactos de USA Pa' mandarte a hacer la vuelta desde el backstage De hecho, Chunky, tengo la key A tu piel, a diario le parto el key Esa es la ley Guita el bendito, el perro, lo pearon Dime la roca y chéronle Chéronle, chéronle, mi amor Lucha al ti Charri Nos pasamos nuevo, pues Chéronle 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 Chéronle